Intro a buenas poses Como siempre, en animación, una de las partes más importantes, y probablemente la más importante, es crear buenas poses. Y eso también se aplica a la cara. Cuando crees expresiones faciales, debes asegurarte que transmite correcta y claramente las emociones del personaje. Por ello es muy recomendable que practiques intentando copiar exactamente las expresiones faciales de actores o de tus referencias, ya que de esta forma practicarás el aprender a ver los pequeños detalles de las expresiones faciales. Aunque luego, cuando hagas animaciones completas, lo más seguro es que quieras exagerarlas, es importante que sepas crear expresiones realistas, ya que de esta manera sabrás qué es lo que debes exagerar y cómo exagerarlo para crear buenas expresiones faciales. ¿Es magia real? Sí, es real. Para crear buenas poses faciales, aparte de saber posar cada parte de esta correctamente, deberás tener una percepción global de la cara, ya que es fundamental que las facciones faciales se muevan coordinadamente y no parezca que están desconectadas las unas de las otras. Esto incluye coordinar todas las expresiones faciales para crear un overlap coherente entre estas de manera que parezca que hay músculos de verdad debajo de la piel. Y va a quedar así hasta que alguien venga la copia al final de la carrera. Además, deberás tener en cuenta hacia dónde se abre la cara y las líneas de acción de esta, lo que, en la mayor parte de las ocasiones, determinará hacia dónde está la atención del personaje. Y además, esto le daría variación y asimetría a la cara, puesto que generalmente tampoco queremos crear expresiones faciales simétricas. Utiliza el conjunto de las expresiones faciales para crear periodos de squash y stretch en la cara a lo largo de la animación. Deberás asegurarte de que todos se mueven arcos en lugar de líneas rectas, aunque muchas veces estos arcos puede que sean diminutos. Y recuerda que aunque no quieres que la cara del personaje se quede congelada durante media animación, tampoco quieres estar cambiando la expresión facial excesivamente, por lo que deberás encontrar un equilibrio entre hacer nuevas expresiones faciales y hacer pequeños ajustes en la expresión facial manteniendo la esencia de esta, lo que también ayudará a que a la audiencia se le quede grabada mejor la animación. Y al igual que el resto del cuerpo, deberás prestar atención a cómo se ve en cámara, ya que con las expresiones faciales es aún más importante posar la cara desde la cámara principal. Es decir, que para crear expresiones faciales tenderemos a preocuparnos mucho más de cómo se ven en la cámara principal y no tanto de cómo se ven frontalmente o desde la cámara de perspectiva. Toda la cara está conectada. Cuando poses la cara, recuerda que toda la cara está conectada. Por ello, no caigas en el error de crear poses en las que no involucras todas las facciones faciales. Es decir, que si tu personaje se sorprende, no solo levantes las cejas y abras la boca, ajusta los controles de debajo de los ojos, ajusta las mejillas, ajusta los controles de la nariz, por muy sutil que sea. ¡Suscríbete al canal! Observa en qué partes de la cara debería haber tensión. Averigua cómo afectaría la contracción o expansión de los músculos de la cara en el resto de las facciones faciales. Intenta crear una expresión facial que no solo sea entretenida, pero que además sea coherente y todas sus partes se sientan conectadas. La cara es una de las partes más complejas para muchos, debido a la cantidad de controles que tiene. Por ello, es muy recomendable que al principio, cuando estés creando las poses principales y los breakdowns, utilices solo los controles principales de la cara, ya que de esta manera, si quieres hacer algún ajuste, lo podrás hacer fácilmente y limpiamente, ya que si utilizas todos los controles desde el principio, al hacer ajustes, si no estás súper atento, lo más probable es que acabes con los controles generales y específicos moviéndose en direcciones opuestas y haciendo cosas raras que solo ensuciarán tu animación, y te darán mucho más trabajo más adelante cuando quieras pulir la animación de la cara. Posar la cara hacia cámara Lo de crear las poses hacia cámara ya lo habrás escuchado seguramente en el primer curso, pero para la cara es aún más importante, ya que en animación tendremos a posar mucho más exageradamente los controles de manera que se vean bien en la cámara principal. Generalmente querremos que se vean todas las facciones faciales del personaje en todo momento, pero si ponemos al personaje de perfil, seguramente querremos que esté completamente de perfil, ya que de esta forma obtendremos una mejor silueta. Tendremos a mover las expresiones faciales para que sean visibles en cámara, o si el personaje está hablando, pues seguramente querremos mover el lipsync un poco más hacia el lado para que se vea mejor en cámara y no se vea tan de perfil. Y obviamente, dependiendo del estilo de animación, pues lo exageraremos más o menos. Cuanto más cartoony sea la animación, más podremos modificar o exagerar la posición de los labios para que se vea bien en la cámara principal. Y cuanto más realista sea la animación, menos podremos exagerar la posición de los labios. Los ojos es otra parte que querremos posar en relación a lo que se ve en cámara, ya que muchos principiantes posan los ojos para que estén mirando exactamente a donde se supone que están mirando en 3D, pero esto es un completo error. Siempre que poses los ojos deberás asegurarte que en la cámara principal parece que miran a donde quieres que miren, independientemente de hacia dónde miran en la escena 3D. Es decir, que para posar los ojos deberás pensar como si estuvieras creando una imagen en dos dimensiones. Lo único importante es hacia dónde parece que miran desde la cámara principal. Línea de acción y apertura asimétrica de la cara. La línea de acción no solo la aplicaremos en el cuerpo del personaje, sino también en la cara. Como regla general querrás que haya una línea de acción que fluya desde el centro de la frente del personaje, pasando por la nariz, hasta la barbilla. Y aunque esto te pueda parecer obvio, muchas veces cuando exageramos las poses faciales, podemos olvidarnos de acabar de ajustar la nariz por ejemplo, por lo que esforzándonos en que haya una línea de acción que fluya en la cara del personaje, nuestras poses faciales serán mucho más atractivas visualmente. Pero además, si puedes encontrar puntos en tu animación en los que la línea de acción fluya de la cara a alguna de las extremidades del personaje o a alguna otra parte del cuerpo del personaje, aún le darás un toque extra a tus poses. Al crear una línea de acción en la cara del personaje, automáticamente estarás creando una dirección de apertura. La dirección de apertura hace referencia al ángulo que se crea entre la boca y las cejas. Casi siempre este ángulo se abrirá en la dirección hacia donde el personaje tenga la atención. El abrir la cara en una dirección determinada también hará que la cara sea asimétrica, lo cual es ideal, ya que al igual que en el cuerpo, siempre que puedas crear poses más asimétricas en las expresiones faciales, tus poses serán más atractivas. No hace falta que siempre sean súper asimétricas. Muchas veces, con ajustar diferentes aspectos de la cara, servirá. Como podría ser cerrar un poco más un ojo, ponerle más tensión en una ceja que en otra, o levantar la sonrisa más de un lado, etc. En definitiva, dedícale un poco de tiempo, sobre todo a las poses principales, para tratar de crear un poco más de asimetría en estas, hará que tus expresiones faciales sean muchísimo más entretenidas. Squash y Stretch Al igual que con el resto del cuerpo, querrás crear momentos en los que la cara se achate y se estire. En el Squash, las cejas bajarían y la mandíbula subiría, afectando obviamente al resto de la cara, como las mejillas, que también subirían. Es decir, que el centro del Squash y el Stretch, podríamos decir que serían los ojos. El Squash y Stretch lo queremos aplicar tanto en reacciones, como en transiciones de cambios de expresión facial, como en movimientos de la cabeza, y en general para crear contraste entre poses principales. Es decir, que si la reacción es un claro Squash o Stretch, intenta exagerarla para transmitir más intensamente esa emoción. A veces querremos hacer que cuando transicione de una expresión facial a otra, en lugar de que sea una mera transición directa, hagas que en la transición se exagere el Squash o el Stretch, y se asiente en la pose principal siguiente. Esto le dará un toque extra de fluidez y contraste a la animación. Eso sí, ten en cuenta que a veces querrás crear una transición más directa, por lo que deberás observar tu animación y elegir la transición que mejor se adapte y transmita las emociones que quieres animar. Si el personaje hace un movimiento de cabeza, ya sea solo con la cabeza o con el cuerpo entero, posiblemente querrás añadir un poco de Squash en la cara en la transición, para añadir contraste. Si el personaje se mueve muy rápidamente, es posible que quieras estirar la cabeza un poco en los fotogramas de transición, para darle un mayor efecto de fluidez a la animación y darle un toque un poco más cartoony. Cuando el personaje hable, podremos jugar muchísimo más con el Squash y Stretch de la cabeza, creando movimientos opuestos entre la boca y las cejas. Cuanto más se abra la boca, más se levantan las cejas, y cuanto más se achete la boca, más bajan las cejas. Y si quieres, podrías añadir un poco de Squash y Stretch literalmente a la cabeza, para enfatizar este efecto. Cuando planees tu animación y creas el blocking con las poses principales, es una muy buena idea que te asegures que tienes contraste entre poses. Es decir, que exageras el Squash y Stretch lo máximo posible, para que se vea un claro contraste a lo largo de tu animación en la cara del personaje. Pero ten en cuenta que no siempre deberás crear poses de Squash o Stretch, a veces serán poses más naturales y neutras. Incluso en algunas ocasiones querrás dejar alguna parte de la cara relajada o sin Squash o sin Stretch, mientras que otras partes de la cara estarán súper exageradas, ya que esto te permitirá crear expresiones faciales de lo más divertidas en muchas ocasiones. Mostrar que el personaje piensa por sí mismo Antes de decidir dónde poner las expresiones faciales, deberás saber qué está pensando el personaje en ese momento y tener en cuenta el tiempo que tarda en reaccionar. Mientras el personaje piensa justo antes de hablar o moverse, y durante cada acción, el personaje modificará sus expresiones faciales acordemente con lo que sucede en la animación. Por ello es muy importante que tus referencias sean lo más naturales posibles, para así poder captar todos los pequeños cambios en la expresión facial. Prácticamente siempre antes de que el personaje realice una acción, querrás que se refleje en su expresión facial, ya sea creando una expresión facial específica, unos fotogramas antes de la anticipación física del movimiento, o creándola junto con la anticipación física del movimiento. Generalmente, cuando el personaje va a hacer una acción importante en la que se necesita decisividad, como justo antes de saltar o entrar en la oficina de tu jefe para pedir un aumento de sueldo, o si es un momento de alerta o alta tensión justo antes de hacer algo delicado o peligroso, o cualquier otra ocasión en la que el personaje sepa lo que va a hacer y se decida hacerlo, lo más seguro es que quieras crear una expresión facial que muestre las emociones del personaje antes de realizar la acción, ya que esto te dará una enormidad de posibilidades para crear contraste y hacer tus animaciones más entretenidas. E incluso, si la acción no le requiere ningún esfuerzo, desafío, ni tiene miedo, ni preocupación, es probable que quieras exagerar ese sentimiento en el personaje para que la audiencia perciba lo valiente que es. Pero básicamente el concepto con el que quiero que te quedes es que debes crear una expresión facial para mostrar a la audiencia cómo se siente el personaje con respecto a la siguiente acción que va a realizar. No siempre querrás crear una expresión facial específica antes de realizar una acción, por ello una de las partes más importantes serán los ojos, ya que hacia donde mire el personaje determinará en gran, gran medida lo que piensa el personaje. De hecho, muchas veces podrás transmitir toda una parte de la historia solo animando los ojos del personaje, ya que tanto la velocidad con la que se mueven como el tiempo que se pasan mirando algo como la cantidad de veces que lo mira y hacia donde mira después de mirar ese objeto específico será en clave para transmitir a la audiencia cómo se siente el personaje con respecto a lo que está pasando o lo que va a hacer. Por ello es esencial que graves buenas referencias, ya que lo que diferencia a una buena referencia de una extremadamente buena son los ojos, ya que si consigues que el personaje mueva los ojos naturalmente y consigues transmitir el proceso mental del personaje por medio de los ojos, tu animación será increíblemente más buena y creíble. Hacer una muy buena animación en los ojos no solo ayudará a la audiencia a entender la animación, la historia y la personalidad del personaje, sino que también te servirá para crear animaciones más cómicas, ya que podrás mostrar las incoherencias, miedos y conflictos mentales del personaje mucho más claramente, lo que te ampliará el abanico de posibilidades que podrás crear en tus animaciones. Si sabes animar la cara, podrás animar la confianza de tu personaje antes de saltar. Pero si además sabes animar muy bien los ojos, también podrás mostrar a la audiencia el miedo interno del personaje y sus inseguridades antes de saltar al mismo tiempo que intenta poner su cara de valentía delante de sus amigos. Es decir, saber animar los ojos te permitirá crear diferentes capas de profundidad en tus animaciones, lo cual es indispensable si quieres trabajar en uno de los mejores estudios de animación del mundo. Eso sí, no te olvides de posar el cuerpo, ya que el poder transmitir a la audiencia cómo se siente el personaje con las expresiones faciales no significa que puedas olvidarte de transmitir las emociones en las expresiones y gestos corporales. Justo antes de hablar, el personaje ya sabe lo que va a decir, por ello querrás que se refleje en su rostro. El punto exacto de cuando crees la expresión facial variará dependiendo de cada situación. A veces querrás crear la expresión facial varios fotogramas antes de que empiece a hablar y otras veces junto a la anticipación física de la acción, pero eso ya lo tendrás que averiguar tú cómo queda mejor y más claro. La respiración también jugará un papel muy importante a la hora de transmitir que el personaje se decide a realizar una acción, así que tenlo siempre también en cuenta cuando crees las expresiones faciales de anticipación, ya que tanto si el personaje se decide a realizar una acción que requiera mucho esfuerzo, en la que necesite tener una precisión muy alta o simplemente se decida hablar, lo más seguro es que necesites crear un par de breakdowns o incluso poses principales en donde se vea claramente cómo el personaje coge aire antes de realizar la acción. Anticipación y cambio de expresión facial Prácticamente siempre que queramos cambiar la expresión facial del personaje crearemos una anticipación en su expresión facial y al igual que para realizar una acción física cuanto más drástico sea el cambio de expresión facial, más querremos exagerar la anticipación. Gracias. La anticipación puede ser de muchas formas, pero básicamente siempre tendremos a crear un movimiento opuesto a la siguiente expresión facial, ya sea achetando la expresión facial justo antes de estirarla, abriendo los ojos un poco y levantando un poco las cejas justo antes de achetar las expresiones faciales o incluso moviendo el lipsync levemente hacia un lado justo antes de moverlo completamente hacia el lado opuesto, ya que además de esta manera nos será más fácil crear arcos visuales. Transmitir esfuerzo con las expresiones faciales Aunque es verdad que la pose que crees determinará en gran medida la credibilidad del esfuerzo del personaje, una vez que hayas creado la expresión facial y asumiendo que la has exagerado al máximo, un truco muy fácil para que no parezca que la cara se quede congelada cuando el personaje hace esfuerzos durante periodos relativamente largos de tiempo es utilizar el in-betweener, de esta manera a lo largo del esfuerzo la expresión facial será cada vez más intensa conforme el esfuerzo aumenta. Y una vez hecho esto, si quieres puedes ponerte a experimentar, igual le añades un toque extra con una pequeña vibración en el párpado, algún movimiento en los labios, que cierres los ojos haciendo squash en la cara mostrando tensión o lo que se te ocurra. Cuando hacemos un gran esfuerzo tendremos a respirar más profunda e intensamente, por ello si exageras la percepción de que el personaje está respirando fuerte en las expresiones faciales, también harás que la audiencia perciba un mayor esfuerzo. Y para finalizar, como dije antes, si se te ocurre algún cambio que puedas hacer en la expresión facial para mostrar más intensamente el esfuerzo de tu personaje, harás que tu animación sea más entretenida. Por ello es muy recomendable grabar muchas referencias para obtener ideas que seguramente no te hubieras imaginado, ya que recuerda que los estudios de animación quieren ver originalidad en tus animaciones, por lo que si le añades algún toque extra, aunque sea muy sutil, que enfatice la historia, te aseguro que les encantará. Salidas y llegadas, overshoot y asentamiento. Aparte de cómo animes cada parte de la cara individualmente, debes de tener también una perspectiva global de la cara, ya que al fin y al cabo la audiencia no mirará cada parte individualmente, sino como si fuera una sola pieza. Por ello, debes asegurarte que cuando hay un cambio de expresión facial, tanto cuando empieza a cambiar la expresión como cuando se asienta en la siguiente pose, se siente lo más fluida y orgánica posible. Y esto lo conseguiremos en gran medida creando buenos asentamientos. Por ejemplo, si el personaje se asusta, lo más probable es que quieras crear un overshoot en el stretch de la cara, de manera que exageraremos el stretch por un par de fotogramas y seguidamente asentaremos las facciones faciales en una pose no tan exagerada, pero que se siga viendo claramente la pose exagerada de sorpresa. O por ejemplo, si el personaje se enfada, podemos hacer un overshoot de manera que la cara se achate por un par de fotogramas un poco más de lo que está en la pose principal siguiente, aunque en la mayoría de los casos lo más seguro es que quieras crear llegadas lentificadas hacia las poses faciales. Es decir, que las expresiones faciales tenderán a cambiar de forma bastante rápida, pero no se detendrán en seco, sino que les querremos crear un sutil asentamiento de unos 2, 3 o 4 fotogramas, en donde el spacing sea mínimo. Y del mismo modo, al inicio de los movimientos, generalmente querremos tener 1, 2 o 3 fotogramas en los que con un spacing muy pequeño la expresión facial empiece a transicionar o a hacer la anticipación. Y así, anticipando la audiencia, podremos crear cambios de expresión mucho más rápidos y cartoony, ya que mientras creemos estas mini salidas y llegadas lentificadas, podremos exagerar en la velocidad de los cambios de expresión mucho más, lo que nos permitirá hacer animaciones con más contraste, es decir, más entretenidas. Eso sí, esto no significa que las expresiones faciales tengan que transicionar de una a otra de una forma súper rápida, ya que a veces querrás crear transiciones lentas por alguna razón. El overlap. Al igual que cuando animas el resto del cuerpo, debes decidir qué parte del cuerpo liderará la acción, es decir, que si vas a hacer un cambio de expresión facial, deberás decidir qué parte de la cara inicia la transición hacia la siguiente pose. Debido al límite de 24 fotogramas por segundo, a veces tendrás dos partes de la cara que inicien la transición a la vez. No es necesario que todas y cada una de las partes de la cara estén overlapeadas entre ellas con fotogramas. Muchas veces el overlap que crearás será de spacing, es decir, que aunque dos partes de la cara empiecen a moverse a la vez, si haces que una de ellas se mueva más que las otras en los primeros par de fotogramas, esto también será percibido como overlap. Pero eso ya es algo que tendrás que ver tú cómo queda mejor. Generalmente querrás que la mandíbula o las cejas lideren la acción, ya que están a los extremos de la cara. Gracias. Pero habrán ocasiones en las que querrás que sean los párpados, los ojos o incluso los labios los que lideren el cambio de expresión facial. Si tienes lipsync en tu animación te recomiendo muchísimo que lo utilices de guía, ya que si lo utilizas como guía crearás animaciones mucho más sincronizadas y coordinadas con el audio, lo que las hará mucho más creíbles y entretenidas. It doesn't get much simpler than that. Now, what in this scenario would give you that good tingle? Eating it? This is why I always carry two pieces of bread with me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los arcos visuales no solo los quieres crear en las articulaciones del cuerpo de tu personaje, también en los movimientos de las expresiones faciales. En las cejas querrás intentar lo máximo posible que los extremos internos de estas se muevan creando microarcos en lugar de moverse solo hacia arriba y hacia abajo, creando así minercos visuales. La nariz es el punto que más llamará la atención en personajes humanoides, así que préstale suficiente atención y asegúrate de que se mueve fluidamente y que creas arcos visuales en esta. En la boca hay dos puntos clave que queremos que se muevan en arcos, uno de ellos serían los labios como conjunto y las esquinas de la boca. La idea básica de crear arcos en los labios como conjunto es que el personaje no los mueva solo verticalmente, sino que éste vaya haciendo minicírculos al hablar con los labios, de manera que los movimientos de los labios creen arcos visuales cuando se muevan. Dependiendo de lo cartoon y que sea tu animación, lo querrás es exagerar más o menos, pero a no ser que estás animando una película de hiperrealismo, siempre querrás crear arcovisuales en los movimientos de los labios del personaje. Una vez que vayas a pulir el lip sync, dale un pase a las esquinas de los labios para asegurarte que se van moviendo en arcos. No hace falta que sean arcos súper exagerados, pero unos sutiles arcos harán que tu lip sync se vea muchísimo más fluido. Las cejas Las cejas son una de las partes más expresivas de la cara, con ellas podremos transmitir un rango muy amplio de emociones, y aunque parezcan muy simples, hay varias cosas que tendrás que tener en cuenta a la hora de animarlas. Se suelen empezar a mover a modo de salida lentificada, y en la mayoría de los casos llegarán a las poses con una llegada lentificada. Gracias. Pero si estás animando un cambio de expresión en donde las cejas se mueven muy rápidamente, como por ejemplo en un susto, probablemente querrás crear un overshoot, en donde las cejas se mantengan un poco por encima de la pose extrema por un par de fotogramas, y seguidamente reduzcan la exageración asentándose. Las cejas Las cejas tienen una gran variedad de posibilidades, y dependiendo del personaje, este tendrá mayor o menor capacidad de exagerar las poses de las cejas, pero como norma general, quieres intentar exagerarlas lo máximo posible para así crear poses más entretenidas. Una de las partes más importantes a la hora de posar las cejas es que estén conectadas, ya que en los personajes 3D es muy fácil levantar una ceja y olvidarte de la otra, pero si quieres que la expresión facial sea creíble y orgánica, tiene que haber una línea de acción que fluya a través de las cejas. Ten en cuenta que también tenemos un músculo en el entrecejo con el que movemos las cejas, forncimos el ceño y movemos las partes internas de estas, es decir que con un músculo controlamos la parte interna de ambas cejas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que siempre que muevas hacia adentro o hacia afuera uno de los dos controles internos de las cejas, debes acordarte de mover el otro también, ya que si no las cejas se verán desconectadas y sus movimientos no serán creíbles. A la hora de posar las cejas también debes de tener en cuenta que la parte interna de las cejas se tendrá que mover mucho más que los extremos exteriores, por ello no te pases exagerando las puntas externas de las cejas. Las cejas ayudan a transmitir hacia dónde está mirando el personaje. Si éste mira hacia abajo, las cejas bajarán. Si éste mira hacia arriba, las cejas subirán. Si mira hacia un lado, éstas se abrirán hacia este lado. Y si mira hacia el otro, hacia el otro. Cuando animen las cejas, tanto cuando las subimos como cuando las bajamos, éstas afectarán a los párpados, moviendo también la piel que hay entre medio. Por ello, siempre que animen las cejas deberás tener en cuenta cómo afectaría a los ojos, ya que si el personaje, por ejemplo, frunce el ceño, hará que se cierren un poco más los párpados de los ojos. Y si el personaje se sorprende ligeramente y levanta las cejas, éstas tirarán de la piel que hay entre medio y esto haría que los ojos se abrieran ligeramente. Intenta que las cejas no se muevan como bloques. Analiza tus referencias e intenta averiguar cómo inician y acaban los movimientos. Y si hay una ceja que lidere el movimiento. Eso sí, ten en cuenta que las partes internas de las cejas están directamente conectadas, por lo que si decides moverlas overlapeadamente, asegúrate de que la energía fluye de una a otra y no se mueven de forma desconectada la una de la otra. Es decir, que lo que quieres es crear un efecto de overlap estilo onda, de manera que podamos ver cómo se asientan las cejas y las partes de éstas de manera overlapeada. Es decir, que no empiezan a moverse a la vez y no acaban de moverse a la vez. Aunque un fotograma te pueda parecer insignificante, si creas overlap entre todas las partes de la cara de un fotograma, tu animación ganará muchísima fluidez. Puede que sea tedioso el overlapear todas las facciones faciales entre sí en lugar de que cambie la expresión facial de golpe, pero confía en mí, tus animaciones ganarán muchísimo si overlapeas las facciones faciales entre ellas. Introducción a los ojos y los párpados Los ojos son, sin duda, la parte más importante de la cara. Unos ojos bien animados le darán una enorme cantidad de vida y credibilidad a tus personajes, ya que no solo muestran hacia dónde está la atención del personaje, sino que estos pueden mostrar si está mintiendo, si tiene miedo, si es tímido, etc. Es decir, el hacia dónde miran los ojos, cómo se mueven, cuánto se mueven y cuántas veces parpadea el personaje, transmitirán una enorme cantidad de información a la audiencia. Por ello, saber animar los ojos es una de las partes más importantes en tu carrera como animador. Y por ello, disponer de buenas referencias es esencial para crear animaciones que estén llenas de emociones. ¿Cómo posar los párpados? Posar los párpados tiene su dificultad, ya que estos deben estar muy bien posados debido a que es donde la audiencia estará mirando la gran parte del tiempo, así que te daré unas pautas para que sepas posar los párpados mucho mejor. Posar hacia cámara es lo más importante. Cuando poses los párpados, al igual que los ojos, lo más importante es cómo se ven desde la cámara principal, así que no te preocupes demasiado de cómo se ven desde otras perspectivas, sino de cómo se ven desde la cámara de render. De todas formas, esto no significa que te puedas olvidar de cómo se ven desde otras perspectivas. Por ello, simplemente vigila de tanto en tanto que no estás haciendo locuras con los párpados, pero céntrate en cómo se ven desde la cámara principal. Cuando poses los párpados, evita crear poses raras con muchas curvas en ellos. Los párpados son bastante simples, por ello intenta que las líneas sean una simple curva o una recta. Dependiendo de la expresión facial, variará qué párpado tiene una línea curva y cuál una línea recta. O si ambos párpados tienen líneas curvas o líneas semi-rectas. Por ello, tendrás que averiguar tú cómo posar los párpados para que transmitan mejor la expresión que quieres transmitir. Pero además, como norma general, tampoco querrás posar los ojos en forma de almendra, ya que son poco naturales. Intenta ver hacia qué lado puedes favorecer o ajustar las curvas de los párpados para que no sean completamente simétricas. Al posar los párpados, al igual que el resto del cuerpo, es importante que la línea de acción sea bonita. Es decir, que no quieres que ni los párpados ni la parte baja de los ojos apunten a sitios completamente distintos, ya que eso crearía un efecto raro en la cara del personaje. Por ello, en lo máximo que puedas, haz que tanto entre los párpados como en la parte baja de los ojos, se puedan dibujar una línea que fluya de uno a otro. Cuando poses los párpados, dependiendo de la expresión facial del personaje y de sus emociones, querrás posar los párpados de una forma u otra. Pero si el personaje está relativamente relajado, generalmente querrás que los párpados de arriba se reposen ligeramente encima del ojo. Puesto que los estilos de animación son muy variados, al igual que los personajes y el tamaño de sus ojos, habrán veces que los párpados prácticamente nunca toquen los ojos en la animación. Por ello, ten claro el estilo de animación que quieras animar antes de empezar a posar a tu personaje. Si el personaje mira hacia abajo, el párpado de abajo bajará un poco y el de arriba se intentará mantener en el mismo punto con respecto al ojo. Es decir, que si los ojos están relajados y el personaje mira hacia abajo, querrás que los párpados de arriba sigan estando muy ligeramente por encima del borde de estos. Y lo mismo cuando mira hacia los lados. Ajusta ligeramente los párpados para que se vea como el movimiento del ojo y el bulto de este afecta levemente a la pose de los párpados. Los ojos Posa el ojo en dos dimensiones, no en tres dimensiones. Como ya he dicho un par de veces, quieres posar los ojos y párpados en relación a cómo se ven en la cámara de render. Es decir, que cuando poso la dirección a la que miran los ojos, no me importa en absoluto dónde están mirando realmente en la escena 3D. Lo que me importa es a dónde parece que miran desde la cámara de render. Y por ello, no te fíes de a dónde parece que miran a primera vista. Muévelos, exagera la dirección a la que miran. Hasta que estén perfectos. Es decir, que muchas veces cuando poses los ojos, puede que te parezca que ya están mirando hacia dónde quieres que miren. Pero para asegurarte, muévelos aún más hacia el lado donde quieres que mire. Ya que en animación tendemos a exagerar bastante la posición de los ojos si a dónde está mirando el personaje es hacia uno de los dos lados. Ya que como te he mencionado, queremos posar los ojos en dos dimensiones. Independientemente de hacia dónde miren realmente en las tres dimensiones. Cuenta la historia con los ojos. Como ya he comentado antes, desde cuando vemos una película a cuando hablamos con alguien, siempre le estamos mirando a los ojos y estamos acostumbrados a verlos moverse. Una mirada, la velocidad del parpadeo y lo abiertos o cerrados que estén los ojos dice muchísimo de tu personaje. Si tiene ansiedad, si no entiende algo, si se acaba de dar cuenta de algo, si simplemente está acordándose de algo, etc. Por lo tanto, debes saber contar la historia con los ojos. Ya que si los ojos no transmiten nada, será muy evidente para la audiencia y le será muy difícil empatizar con tus personajes. Ponte a pensar lo que se supone que el personaje está pensando. Y observa cómo te mueves. A medida que lo practiques, verás y sentirás que hay partes que consigues que salgan más naturales y otras no. Por ello, si ves que la forma en la que miraste el objeto y retiraste la mirada fue perfecta en una de las referencias, tienes dos opciones o intentar replicarla junto con todo el resto de tu referencia o guardar ese trozo de referencia para hacer un collage con todas las partes que te gustaron. Por ello, muchos animadores a los que les cuesta hacer referencias naturales o son vagos a la hora de hacer referencias, tienden a tener dificultades a la hora de darle profundidad a sus personajes. Ya que cuando sabemos lo que queremos hacer en las referencias, aunque con el cuerpo podamos fingir la espontaneidad, en los ojos será mucho más obvio que todo está planeado. Por ello, es muy importante que cuando te graben las referencias, te imagines y te esfuerces al máximo en interpretar a tus personajes de forma que parezca que no sabían lo que iba a pasar y que se le ocurren las ideas en el momento. Es de admitir que no es algo fácil el mirar, mover los ojos y la atención de forma que parezca natural, puesto que al saber lo que queremos hacer en todas las partes espontáneas de la animación, los sustos, las ideas, los procesos mentales, tenderán a parecer premeditados. Por ello, es importante que uno de los principales objetivos a la hora de grabar referencias es que consigas que parezcan lo más espontáneas posible. Los micromovimientos de los ojos Los micromovimientos de los ojos, al igual que los parpadeos, nos ayudan a mostrar que nuestro personaje sigue vivo y que no parezca que se ha quedado congelado en los momentos en los que no se mueve. Pero aparte de ello, los micromovimientos de los ojos pueden transmitir muchas cosas y emociones a la audiencia. Además, puesto que son micromovimientos, no necesitarás crear un parpadeo en el personaje para cubrir este micromovimiento. Para mantener el personaje con vida es relativamente simple. Basta con hacer que de vez en cuando el personaje haga un par de micromovimientos. No hace falta que se muevan mucho ni muy seguido. Si cada tanto haces que el personaje que no se está moviendo tenga micromovimientos en los ojos, lo mantendrás mucho más vivo. Este truco es especialmente eficaz cuando un personaje está escuchando a otro, ya que con estos micromovimientos puedes transmitir como el personaje que escucha cambia su punto de atención de un ojo al otro. Y puesto que esto es algo que hacemos naturalmente, pues le dará un toque extra de credibilidad a tu animación. Pero como te he dicho, los micromovimientos sirven para mucho más que solo para mantener con vida a tu personaje. Con ellos también puedes transmitir un montón de emociones. Al igual que los parpadeos, los micromovimientos de los ojos ayudan a transmitir muchas cosas, como lo que está pensando el personaje y sus emociones, ya que estos movimientos están conectados directamente con los procesos mentales del personaje. Por ello, si quieres transmitir que el personaje está nervioso, asustado o pensando en algo muy interesante, puede que quieras crear varios micromovimientos en los ojos seguidos para transmitir cómo sus procesos mentales están agitados. O si quieres ayudar a transmitir que el personaje está tranquilo, seguramente quieras que los micromovimientos estén más espaciados entre ellos. Aunque siempre puedes hacer mezclas dependiendo de lo que quieras transmitir. Los parpadeos Los parpadeos son una de las cosas más sobrevaloradas por los animadores principiantes, ya que piensan que es un mero trámite. Pero los parpadeos no solo sirven para mantener a tu personaje vivo cuando estás quieto sin hacer nada. Los parpadeos pueden transmitir qué está pensando el personaje, la velocidad a la que está pensando y sus emociones. E incluso el hecho de que tu personaje deje de parpadear puede transmitir que le ha ocurrido algo importante. Algunas de las ocasiones comunes por las que harás parpadear a tu personaje son cuando cambia el punto hacia donde está mirando y cuando cambia de pensamiento en su cabeza. Además, la velocidad y el número de parpadeos podrán transmitir cosas muy diferentes. Por ejemplo, si parpadea muy rápido podría ser que está confuso, nervioso, incómodo. Pero dependiendo de cómo animes la expresión facial y la personalidad del personaje, puede ser que si está nervioso o más bien intimidado, en lugar de parpadear rápido, parpadee muy poco y se le abran mal los ojos. Por ello, debes de tener claro quién es tu personaje para elegir sabiamente cómo transmitir sus emociones a través de sus parpadeos. Otras razones que podrían hacer que el personaje no parpadeara podría ser que estás pensando intensamente, asustado, en shock o enfadado. Eso sí, no dejas a tu personaje sin pestañear por mucho tiempo o parecerá un robot sin vida. Pero hay tantos tipos, velocidades y razones por las que alguien puede parpadear que sería casi imposible contarlas todas. Por eso es esencial que veas películas, no solo de animación y prestes mucha atención en tu día a día, analizando cuándo se producen los pestañeos, cuántos son, su velocidad, qué estaba haciendo o diciendo la persona cuánto pestañeó y lo más importante, qué es lo que percibes, qué te transmite el parpadeo. ¿Sientes que estás siendo honesto o que miente? No te preocupes si al principio no consigues sacar mucha información o percibir casi nada de los parpadeos. Con práctica, cada vez verás más patrones que se repiten y te darás cuenta de más y más pequeños detalles que te darán un experto en por qué y cómo parpadeamos los seres humanos. Por ello, si te haces un experto en cómo animar los párpados y los micromovimientos de los ojos, tus animaciones serán exponencialmente más buenas y entretenidas. Medios parpadeos Los medios parpadeos son un tipo de parpadeo que no es del todo común, ya que generalmente querremos hacer que el personaje parpadee completamente. Sin embargo, hay ocasiones en las que puede ser que un medio parpadeo transmita mejor la emoción que quieres transmitir. Un medio parpadeo es un parpadeo que no se completa y generalmente querrás que el párpado de arriba no llegue a la mitad del movimiento. Es decir, que a veces querrás hacer medios parpadeos que se muevan muy poco y otras veces que casi lleguen a la mitad del ojo. Los medios parpadeos ayudan a transmitir confusión o incluso excitación en los personajes. Estas son algunas de las formas en las que puedes utilizar los medios parpadeos. Pero puesto que la animación es un arte, siempre puedes encontrar ocasiones únicas en las que un medio parpadeo podría quedar genial. Por ello, no tengas miedo a experimentar en tus animaciones con los parpadeos, ya que mientras estén animados correctamente, es decir, que sean creíbles, te ayudarán a transmitir mucho más intensamente las emociones de tus personajes. Está claro que no todos los parpadeos serán iguales, ya que dependiendo de la personalidad y emociones del personaje podrán variar, pero es importante que sepas cómo hacer un parpadeo genérico para así tener una base que puedes modificar como te convenga. Siempre que el personaje parpadee o cierre los ojos, querrás que el párpado de arriba se mueva mucho más que el de abajo. Aproximadamente dos terceras partes el de arriba y una tercera parte el de abajo. Es decir, que cuando los ojos se cierran, la parte de abajo se subirá un poco, pero se encontrarán ambos aproximadamente un poco más abajo de la mitad del ojo. Sin embargo, esto no acaba aquí. Para animar correctamente un parpadeo o cuando el personaje cierra los ojos, querrás hacer que justo después de que los párpados se toquen, ambos se muevan juntos ligeramente hacia abajo por un fotograma. De esta manera transmitiremos cómo la inercia del párpado de arriba empuja ligeramente al párpado de abajo cuando estos se chocan, y seguidamente se separarán. El párpado de arriba se empezará a mover hacia arriba y el párpado de abajo se seguirá moviendo hacia abajo. Ok, esto sería la animación de los párpados. Ahora nos quedaría involucrar las cejas y las mejillas, ya que aunque es verdad que en la vida real cuando parpadeamos no movemos prácticamente las cejas ni las mejillas, en animación sí que queremos exagerarlo un poco, para que así se sienta la cara mucho más conectada y orgánica. Como ves es bastante sutil, pero suficiente para ser percibido. Gracias. La mandíbula En esta sección no hablaré sobre el lip sync, sino sobre cómo animar la mandíbula en relación a los movimientos del cuerpo y cómo aprovechar el lip sync para utilizar la animación de la mandíbula y así darle más fluidas a tu animación. Recuerda que la mandíbula tiene relativamente bastante movilidad, por ello busca cómo posarla para enfatizar y exagerar la línea de acción de la cara del personaje, crear poses más entretenidas y divertidas y crear un mayor squash y stretch en la cara del personaje. Sincronízala con los movimientos de la cabeza para crear overlap. Por ejemplo, si el personaje gesticula con un movimiento de cabeza, algo que puede quedar muy bien es aprovechar el momento que la mandíbula se abre para hacer que la cabeza se empiece a mover en el sentido opuesto, de manera que justo después de que la cabeza se asiente, la mandíbula se cierre, lo que le dará un toque extra de overlap a la cara, ya que no solo crearás un sutil efecto de arrastre, sino que también crearás mucho más overlap en la cara del personaje. De hecho, muchas animaciones que rasquen la mandíbula y boca sean las últimas partes de la cara que llegan a la pose principal, ya que le dará mucho más a pilar animación si finalizas el asentamiento de la pose con las facciones faciales. La nariz La nariz es probablemente la parte más fácil de animar de todo el personaje, ya que generalmente no hay movimientos en esta, y el poco movimiento que tenga será consecuencia de los movimientos del resto de la cara. De hecho, generalmente yo prefiero animar la nariz en las fases de pulido. Eso sí, para crear las poses principales, sí que posaré la nariz para así crear las expresiones faciales que yo quiero, pero a partir de ahí lo dejaré todo para la parte de pulido, ya que es mucho más fácil animarla en esta fase. Lo que haré es simplemente ir fotograma a fotograma, sincronizando los movimientos de las esquinas de la nariz con las esquinas de la boca, ya que si te miras al espejo, puedes ver como el mayor determinante de cómo se mueven las esquinas de la nariz es hacia dónde se mueven las esquinas de la boca. De hecho, si quieres, podrías simplemente copiar las curvas del editor gráfico de las esquinas de la boca y pegarlas en los controles de las esquinas de la nariz. Eso sí, ten en cuenta que algunos personajes pueden tener estos controles invertidos. Por ello, si ves que al copiar las curvas del graf editor en la nariz, ésta se mueve en el sentido opuesto al que debería, simplemente dales la vuelta y listo. Y otra cosa a tener en cuenta es que dependiendo del personaje, puede que al copiar las curvas, los controles de la nariz se muevan demasiado. Por ello, lo más seguro es que tengas que escalar hacia abajo las curvas del graf editor que has copiado de las esquinas de la boca. Ahora solo nos quedaría sincronizada la punta de la nariz con los movimientos de apertura y cierre de la boca, ya que, como puedes ver, es lo que sucede en la realidad. Y como imaginarás, puedes utilizar el mismo proceso que antes, copiando las curvas del graf editor de apertura y cierre de la boca y pegándolas en la punta de la nariz, ajustándola después como consideres, y listo, nariz animada. Y por último, considera si quieres overlapear los movimientos de la nariz por un fotograma, ya que haciendo que se mueva un fotograma más tarde, le dará un toque extra de fluidez a tu animación, que puede quedar muy guay. Las mejillas y las orejas Las mejillas y las orejas, al igual que la nariz, son relativamente fáciles de animar, ya que están directamente relacionadas con lo que hacen el resto de las partes de la cara. Sin embargo, son un poco más complejas, ya que son músculos relativamente independientes. Por ejemplo, si solo abrimos la boca, las mejillas se estirarán y bajarán un poco. Sin embargo, si cerramos fuertemente los ojos, las mejillas subirán. Si el personaje está blando o relajado, las mejillas se moverán en relación a los movimientos de la boca, creando así un efecto de estiralla chata en la cara. Eso sí, no te olvides del overlap. Como sabes, toda la cara está conectada, y en animación queremos exagerar esa conexión. Por ello, por ejemplo, cuando la mandíbula se abre, querremos poder verlo reflejado en los párpados inferiores de los ojos, haciendo que estos se muevan hacia abajo sutilmente, pues las mejillas también bajarán ligeramente. Y como también queremos crear overlap, generalmente lo que haremos es overlapear los movimientos de las mejillas un fotograma después de los movimientos de la boca, y del mismo modo, overlapearemos los movimientos del párpado inferior un fotograma después que las mejillas. De esta manera, crearemos un efecto onda muy orgánico en la cara del personaje. El grado de exageración en la repercusión de los movimientos de la boca sobre las mejillas y los párpados dependerá del personaje y estilo de animación, pero generalmente querremos hacer que los movimientos de las mejillas y de los párpados inferiores sean bastante más sutiles que los de la boca. Cuando las mejillas suben haciendo el squash en la cara junto con las cejas, se mueven por los músculos de las mejillas. Sin embargo, los movimientos de las mejillas en relación a los movimientos de la boca serán principalmente porque la boca al bajar estira de la piel y de las mejillas hacia abajo. De todas formas, en caso de duda, siempre puedes mirarte en el espejo para ver cómo se mueven las mejillas o cualquier otra parte de la cara. Las orejas, por otra parte, las animaremos muy poco, pero dependiendo del personaje o si el personaje hace expresiones faciales muy intensas, es posible que coordinando un sutil movimiento de las orejas relacionado con las mejillas te dé un toque extra de fluidez a tu animación. Sin embargo, eso prefiere dejarlo para la fase de pulido. Introducción a Acting avanzado En esta sección aprenderás a profundizar en el acting de tu personaje. Hasta ahora has aprendido a cómo animar el personaje y darle una personalidad. Ahora aprenderás a darle profundidad, a darle capas a sus emociones, a darle emociones contradictorias, a hacer que la audiencia empatice más con tu personaje. En resumen, a crear una personalidad realmente única. No seas perezoso de experimentar diferentes cosas, gestos y regrabar referencias, ya que te pasarás unas cuantas semanas creando la animación, por lo que dedicarle un día extra a grabar referencias te costará muy poco tiempo, pero te permitirá hacer animaciones mucho más únicas y entretenidas. Cuando grabes referencias, métete de verdad en la piel del personaje. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su relación con el otro personaje con el que interactúa? ¿Hace cuánto que se conocen? Todas esas cosas te ayudarán a grabar referencias mucho más específicas y correctas, ya que el simple hecho de sentir lo que tu personaje siente puede hacer que tu inclinación y lenguaje corporal sean completamente diferentes. Por ejemplo, si el personaje está interesado en lo que dice el otro, lo más seguro es que su lenguaje corporal y sus pies estén apuntando a él. O si le interesa mucho lo que habla, puede que esté inclinado hacia adelante en lugar de recostado hacia detrás. Por ello, saber cómo se siente el personaje es esencial para transmitir la historia a la audiencia. Cuando hacemos cualquier acción o decimos algo, no es tan simple con decirlo y ya está. Primero sentiremos la emoción relacionada con lo que vamos a decir, luego la mostraremos en nuestro lenguaje corporal y es entonces cuando la diremos. Es decir que si por ejemplo alguien me dice algo que me enfada, primero sentiré el enfado, el cual se verá reflejado instantáneamente en mi expresión facial. Seguidamente ajustaré subconscientemente mi lenguaje corporal acorde con esta emoción. Y por último, diré lo que vaya a decir. They want us to do it. I don't know that way. Why would they change? Math. Math is math. Por ejemplo, si el personaje se acaba de acordar de algo o se le ha ocurrido algo muy importante, primero sentirá la euforia, luego levantará las cejas y abrirá los ojos, por último, abrirá la boca para hablar. Lo bueno de esto es que puedes mostrar muchas emociones y personalidades simplemente con esta estructura. Por ejemplo, si alguien me dice algo que me enfada y solo muestro el enfado con la cara, pero no muestro prácticamente la emoción en mi lenguaje corporal, puedo mostrar frealdad y alta capacidad de contención, lo que curiosamente puede transmitir mucho más odio que si mostrara la emoción con el lenguaje corporal. Sin embargo, un ligero movimiento de cabeza puede transformar completamente la emoción transmitida. Por ejemplo, en este caso, no parece odio lo que siente el personaje, sino saturación o rabia intensa contenida, pero no necesariamente odio. O por ejemplo, si el personaje justo acaba de ver a la persona de la que está enamorada en secreto, puede que su cara muestre inicialmente su excitación o nerviosismo en forma de sorpresa, y luego, conforme su lenguaje corporal y cara muestren que está enamorado, simplemente diga un hola, solo gesticule un hola o simplemente se quede callado de lo nervioso que está. Por ello, es muy muy interesante que sepas exactamente cómo se siente el personaje y te metas en su piel a la hora de grabar las referencias, ya que cualquier de su utiliza podrá mostrar cosas completamente diferentes en sus emociones. Por ejemplo, si quiere parecer cool, igual vemos la sorpresa en su cara al principio, pero puesto que quiere parecer tranquilo, cambia su expresión facial a una más neutra y solo veamos su nerviosismo en la tensión de su lenguaje corporal. Pero además, si quieres profundizar más, podrías hacer eso mismo, pero que cuando la persona lo salude, las emociones las desborden tanto que muestren una intensa excitación de golpe tanto en la cara como en el lenguaje corporal. En algunas ocasiones, seremos capaces de ocultar las emociones de nuestra expresión facial o incluso de nuestro lenguaje corporal, pero la primera reacción, la sorpresa de lo que nos diga alguien, el detonante de la emoción será mucho más difícil de ocultar, ya que no preveíamos que pasara. Por eso, si el personaje no muestra ninguna sorpresa ante las palabras o acciones del otro personaje, mostrará que no le importan o que está acostumbrado a ellas o que no le sorprenden. Por ello, si queremos transmitir odio, a veces el personaje no mostrará prácticamente reacción alguna, puesto que para sentir odio debes estar saturado emocionalmente con una persona, lo que quiere decir es que lo más seguro es que ya está acostumbrado a sus comentarios hirientes o malas acciones. Los acentos Los acentos le dan textura a la animación. Los acentos son los momentos más rápidos, intensos o específicos de tu animación. Los acentos en la animación son los acentos en el lenguaje corporal. Al igual que los acentos en las palabras son las partes de las palabras en las que el tono sube y se hace un poco más intenso, en animación son los gestos o movimientos que más llaman la atención. Los acentos generalmente se utilizan para enfatizar en las partes más importantes del diálogo. Cuando el personaje eleva el tono de voz en una palabra muchas veces querrás crear un acento. Los acentos son especialmente importantes a la hora de recalcar las partes más importantes del diálogo, independientemente del tono de voz del personaje. Cuando el personaje habla tienes que escuchar el diálogo y cuando grabes referencias investiga los acentos que puedes crear. Los acentos no tienen que ser necesariamente gestos súper grandes o rápidos, simplemente deben destacar del resto de la animación. Un acento puede ser un gesto con la mano, un cambio de pose, un movimiento específico o un simple movimiento de cabeza y dependiendo de lo que esté diciendo el personaje querrás crear los acentos de una forma u otra. Es importante que haya variaciones en los acentos de la animación, es decir, que no se produzcan todos con la misma intensidad ni velocidad ni tampoco se acentúen todos de la misma forma ni con la misma parte del cuerpo. Lo digo porque muchas veces es muy fácil crear todos los acentos gesticulando con las manos o con la cabeza, pero si buscas maneras de crear los acentos en tu animación de formas únicas y originales, tu animación será mucho más interesante. Por ello es inmensamente importante que grabes muchas referencias para inspirarte. También es importante que no acentúes cada palabra, ya que hay veces que sentiremos que podemos crear acentos en todos los lados, pero mucho mejor pocos acentos específicos que muchos repetidos y genéricos. Hay tres momentos en los que puedes animar los gestos con el acento verbal, justo antes del momento que el tono de voz es más intenso, justo en el momento del acento verbal o después del acento verbal. Si animas el gesto antes del acento verbal transmitirás mucha honestidad, ya que puesto que primero sentimos, luego mostramos y por último decimos, al gesticular antes de lo que vamos a decir, mostramos que estamos sintiendo lo que vamos a decir, que esto transmite más honestidad. Si animas el gesto justo en el acento verbal, también transmitiremos honestidad, por ello siempre que puedas intenta variar el gesticular antes de los acentos verbales y justo en los acentos verbales, ya que así crearás contraste en la animación, lo que la hará más interesante. Además, acentuar gestos en palabras específicas servirá también para recalcar su importancia en la animación, así que tenlo en cuenta, si quieres que una palabra sea más recordada por la audiencia, acentuala con un gesto físico. Eso sí, asegúrate que la fuerza e intensidad del gesto es creíble con respecto a la intensidad de la palabra o frase dicha. Sin embargo, si gesticulas después del acento verbal, da la impresión y seguramente así sea que no está sintiendo de verdad lo que dice y por lo tanto está siendo deshonesto, ya que en lugar de sentir, mostrar y decir, está diciendo la parte intensa antes de mostrarla con el lenguaje corporal. ¡Suscríbete! 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 Significado detrás de las palabras Independientemente de si el personaje está siendo sarcástico, está bromeando o está mintiendo, las palabras que dice tendrán un significado mucho más específico en su cabeza. Es decir, que debes averiguar el significado específico que el personaje siente al expresar esas palabras. Por ejemplo, un simple me gusta puede significar eres divertido o eres una buena persona o me siento atraído por ti o eres interesante, etc, etc. Como ves, lo que hacemos es buscar el significado más preciso de lo que quiere decir el personaje, ya que esto es lo que utilizaremos para animar a nuestro personaje, puesto que de esta manera crearemos un lenguaje corporal y gestos más cercanos al significado emocional de las palabras y no tanto al significado literal de estas, lo que nos permitirá hacer animaciones mucho más específicas, creíbles y naturales. Y por supuesto, si quieres hacer una animación en la que el personaje miente, es sarcástico o simplemente está bromeando, esta técnica te será de inmensa ayuda, ya que te ayudará a incorporar gestos y expresiones faciales que expresen la verdad, mezclados con las palabras que pronuncia, lo que hará tus animaciones mucho más interesantes y te será mucho más fácil darles un toque más cómico. Resumiendo, que cuando animes un personaje hablando, no animes cada palabra gesticulando lo que dice literalmente, busca el significado profundo de sus palabras y crea tu animación a partir de éste. En definitiva, actúa a partir de sus sentimientos, sus pensamientos y sus ideas, cómo se siente y qué es lo que piensa de verdad detrás de cada una de sus palabras. Para extraer el significado real de una línea de diálogo, lo primero que necesitaremos saber es la personalidad del personaje y todo el contexto en el que sucede la animación. A continuación, analizaremos cada palabra de la siguiente frase para buscar unas palabras más específicas de lo que está sintiendo el personaje exactamente. Y crea tu animación, lenguaje corporal, gestos y expresiones faciales basados en eso. Introducción al lip-sync El lip-sync es una de las partes más anticipadas por muchos principiantes. Debe ser que el hecho de hacer al personaje hablar es como finalmente darle vida. Es esa sensación de que tu personaje está vivo de verdad. De cualquier manera, el lip-sync es una de las partes más importantes de tu animación y también una parte delicada, ya que tanto si exageras demasiado el lip-sync, si es demasiado sutil para la intensidad del audio o si no está perfectamente sincronizado, puedes sacar a la audiencia del mundo de tu animación. Y aunque a veces es fácil caer en la tentación de hacer un lip-sync muy rápido para finalizar tu animación, si le dedicas suficiente tiempo y dedicación y haces un lip-sync entretenido y bien pulido, puede mejorar muchísimo tu animación. Ya que el lip-sync te permite no solo crear muchísimos arcos visuales y overlap con respecto a las diferentes partes de la cara, sino que te permite mostrar con mucha más intensidad las emociones del personaje, ya que dependiendo de cómo animemos el lip-sync y los detalles que le pongamos, podemos generar sensaciones completamente únicas. Por ello, escucha muy detenidamente el audio para averiguar cómo representarlo en el lip-sync de tu personaje de la mejor manera posible. Escucha detenidamente si hay algún punto donde lo podrías exagerar para mejorar la animación y todos los pequeños ruidos, respiraciones o tics que se escuchan en el audio para así integrarlos en la animación. Presta atención al diálogo que hayas escogido y observa dónde se escucha la respiración, dónde se escuchan los labios separándose o cualquier otro ruido hecho con la boca, ya que si puedes crear algún momento único en la animación de la boca y los labios hará tu animación mucho más memorable. Y como siempre, lo más importante es que las poses que crees estén orientadas a cámara, ya que al final del día es lo que la audiencia va a ver. Elige un buen audio para animar Antes de elegir un audio para animar, te recomiendo muchísimo que le dediques unos días a buscar un buen audio, ya que vas a estar animando con ese audio las próximas semanas y muchas horas. Y puesto que en gran parte la calidad de tu animación se basará en el audio que hayas seleccionado, si quieres crear una animación excelente, necesitarás un excelente audio. Al elegir un buen audio para animar, estas son algunas de las características que te conviene que tenga. Que tenga pausas. Aunque al principio puede que no te parezca importante, lo es. Y mucho. Ya que en los momentos en los que ningún personaje habla son los momentos perfectos para improvisar algo y mostrar algún detalle que desvele un poco más la personalidad del personaje y cómo se siente. Y además, si escuchas atentamente, muchas veces te darás cuenta que en las pausas podrás escuchar la respiración del personaje. Y si integras esa respiración en la animación de tu personaje, obtendrás un nivel de realismo muchísimo mayor. Que el audio tenga contraste emocional. Es decir, que el audio que elijas no sea un monólogo o en un solo tono. Identifica si puedes hacer pasar al personaje por distintas emociones con ese audio, ya que el contraste de emociones es en gran medida lo que hará tu animación entretenida. No elijas audios populares ni de películas de animación. Aunque es verdad que muchas veces queremos animar la frase más memorable de nuestra película favorita, lo más seguro es que ya se hayan hecho muchísimas animaciones antes con ese audio, por lo que te recomiendo que intentes elegir un audio poco conocido. Ya que si eliges audios de películas de animación o de diálogos muy famosos, lo más seguro es que los animadores que analicen tu porfolio cuando apliques para trabajar en algún estudio ya habrán visto alguna animación con ese audio y si tu animación no es mejor que la que vieron antes, la comparación hará que la tuya pierda puntos. Cuando estés eligiendo los audios, cierra los ojos. Con esto me refiero que no te conviene ver la actuación original de los actores de los audios que eliges, ya que te será mucho más fácil imaginar nuevos escenarios e ideas únicas si no tienes imágenes asociadas a estos audios. Por ello, cierra los ojos y escucha. Evita que tenga ruido de fondo. Cuando selecciones el audio, intenta que este sea lo más limpio posible. Es decir, que no se escuche ruido de fondo. Y si se escucha algo extra del entorno en el audio, asegúrate de poder integrarlo en tu animación de alguna manera, ya que por ejemplo no quieres que en tu animación en el bosque se escuche a alguien de fondo fregando los platos. Cómo posar los labios Al posar los labios no solo deberás tener en cuenta qué letra está pronunciando el personaje, sino también sus emociones, las cuales afectarán en gran medida a la exageración del lip sync. Pero además, puesto que esto es animación, no queremos hacer un lip sync hiperrealista. Cuando creemos el lip sync, queremos exagerarlo y crear contraste. Y queremos estilizar las curvas de los labios y hacerlas más atractivas visualmente. de, Otra cosa muy importante que debes de tener en cuenta es que hay letras para las que no siempre posarás los labios de la misma manera Ya que puesto que cuando hablamos conectamos las letras entre ellas, es decir, que no pronunciamos cada letra por separado Dependiendo de las letras que hayan antes y después de cada letra, posaremos los labios de una forma u otra Así que tenlo en cuenta para crear un lip sync fluido y coherente Y por último, ten en cuenta que el lip sync es un trabajo de muchos pases Es decir, que no esperes hacer las poses del lip sync y animarlo en un par de pases Ya que debido a la complejidad de algunos sonidos y que las letras están conectadas Deberás hacer muchos pases y analizar el lip sync fotograma a fotograma y letra a letra Para asegurarte de que el personaje pronuncia correctamente el sonido que se escucha al mismo tiempo que el lip sync fluye de forma bonita Resumiendo, no animes el lip sync posando cada letra por separado Y exagéralo para hacerlo más estilizado Los controles de los labios Aunque a primera vista pueda dar vértigo ver tantos controles para animar los labios Realmente es más sencillo de lo que parece Lo que pasa es que tendrás que tener cuidado de no hiperexagerar algún control para compensar la posición de algún otro Por ello, animando el lip sync debes tener concentración y disciplina de animar limpia y ordenadamente Por otro lado, tienes los controles especiales Los cuales puedes encontrar tanto en forma de controles en la cara O como subpropiedades dentro de los controles Generalmente, los controles con subpropiedades serán los controles generales de la cara del personaje Y dependiendo de la persona que haya creado el rig, pues tendrás unos u otros Así que antes de empezar a animar, explora tu rig para averiguar todas sus posibilidades Y así cuando animes, sepas todos los controles que tienes a tu disposición Letras que juntan los labios Las letras que juntan los labios son, como su nombre indica, las letras que hacen que los labios se toquen Independientemente de las letras que las rodeen Y estas son la B La F La M La P Y la V Puesto que para pronunciar estas letras, debemos cerrar los labios obligatoriamente Aunque cada una tiene sus diferencias, como te mostraré a continuación En la B y en la P Y en la V, si el diálogo es en español El sonido se produce cuando los labios se separan A estas las llamamos letras explosivas, es decir, que son letras que aguantan la presión del aire hasta que lo sueltan Cuanto más grite el personaje o más intensamente pronuncie la B o la P Es muy probable que quieras involucrar las mejillas un poco más Inflándolas hasta que los labios se separen al pronunciar las letras Ya que esto ayudará a transmitir la intensidad del diálogo En la M el sonido se produce con los labios cerrados, es decir, que pronunciaremos la M antes de abrir la boca Y a diferencia de la B y la P, la M no es explosiva Por lo que si queremos intensificar su pronunciación, lo que haremos es presionar más intensamente los labios entre sí Y por último en la F y en la V, si el diálogo es en inglés El labio inferior se posiciona debajo de las paletas Y si quisiéramos intensificar sus pronunciaciones, levantaremos más el labio de arriba haciendo que a su vez se vean mal los dientes Al mismo tiempo que presionamos más el labio inferior contra las paletas Y debido a lo imprescindibles que son estas letras Te recomiendo que cuando empieces a posar tu lipsync, empieces posando estas letras lo primero Así podrás tener una mejor perspectiva de cómo posar las letras alrededor La lengua La lengua es algo muchas veces olvidado por animadores principiantes Ya que aunque pueda parecer que no necesita mucha animación Si estás haciendo un lipsync es indispensable para pronunciar alguna de las letras Como la D, la T, la L, la N, la R, la S, la C, la Z y la TH si el diálogo es en inglés Para pronunciar la C, la Z, la D y la TH si el diálogo es en inglés Pondremos la punta de la lengua ligeramente entre los dientes Y el sonido de la letra lo pronunciaremos mientras la lengua esté en esta pose Para pronunciar la T y la R, la D, la T y la R si el diálogo es en inglés Posicionaremos la lengua en nuestro paladar, justo detrás de nuestros dientes superiores Y el sonido se producirá cuando saquemos la lengua de esa pose Para pronunciar la N y la L también tocaremos el paladar con la lengua Sin embargo, el sonido se produce mientras la lengua está en esa pose Y no cuando la lengua sale de la pose Y por último, para pronunciar la S, la lengua no se verá Por lo que no nos tenemos que preocupar demasiado por ella Sin embargo, si escuchas que tu personaje cecea Deberás representarlo en tu animación colocándola a la punta de la lengua entre los dientes Cuando pronuncies las S Y la cantidad de lengua que saques de fuera para representar el ceceo Dependerá de lo cartoon y que sea la animación Y del efecto cómico que le quiera azar La mandíbula Cuando animes el lip sync, no abras y cierres la mandíbula con cada sílaba que el personaje pronuncie Ya que al igual que al posar los labios dependiendo de las letras alrededor de cada letra Los posaremos de una forma u otra Con la mandíbula pasa igual No abrimos y cerramos la mandíbula con cada sílaba que pronunciamos Sino que dependiendo de las sílabas que hay antes y después de cada sílaba Variará el movimiento de la mandíbula Por ejemplo, si digo a, ta, lo, la mandíbula se abre y cierra con cada sílaba Sin embargo, si digo átalo, puedes observar como la mandíbula se abre con la primera a Y a partir de ahí se empieza a cerrar hasta el lo Como ves, he pronunciado tres sílabas abriendo la mandíbula una sola vez Así que analiza muy bien tu lip sync para evitar que el personaje parezca que tiene una mandíbula motorizada La mejor manera de averiguar cómo se debería mover la mandíbula es decir la frase tú mismo Pero eso sí, asegúrate que dices la frase con una cierta ligereza Ya que si la dices muy despacio, abrirás y cerrarás la mandíbula muchas más veces de lo normal Y por último decir que cuando el personaje habla, no tiene que cerrar la boca cada vez que deja de hablar De hecho, lo que te darás cuenta es que muchas veces cuando dejamos de hablar Mantendremos una versión más relajada de la pose que teníamos para pronunciar la última letra Y aunque sí que es verdad que hay veces que cerraremos la boca después de hablar Deberás averiguar qué queda mejor para tu animación Ya que esto no es solo un detalle técnico Sino que como casi todo, se podrá utilizar para enfatizar determinadas emociones E incluso darle un toque más cómico a tu animación Aunque pueda parecer ridículo que tengamos que animar los dientes Debes de tener en cuenta que aunque animemos en 3D Debemos posar los dientes de manera gráfica Es decir, mucho más parecido a como si los dibujaras y animaras personajes en 2D Es decir, que siempre nos aseguraremos que los dientes se vean de la manera más visualmente bonita Aunque también debes de tener en cuenta que no siempre queremos que se vean los dientes Cuando el personaje diga alguna palabra o alguna letra Por ello hay fotogramas en los que lo que harás es ocultar los dientes Otra cosa a tener en cuenta es la simetría Ya que queremos crear simetría entre los dientes de arriba y los dientes de abajo Por ello, una vez que tengamos pulido el lipsync y los labios Le daremos un pase a los dientes para asegurarnos que siempre se ve más de un lado que de otro Casi siempre querremos que los dientes de arriba se vean ligeramente más que los de abajo Ya que es la forma más natural También puede haber momentos en el lipsync que pase lo contrario Pero puesto que le da una sensación distinta al personaje Asegúrate que es eso lo que le quieres transmitir a la audiencia Y por último, algo súper importante Es que los dientes no se pueden ver moviéndose La audiencia debe percibir que los dientes están fijos a la mandíbula Por ello, tendrás que asegurarte que los dientes hacen las transiciones en los fotogramas En los que la boca está cerrada Y están completamente quietos una vez que la boca se empieza a abrir No smell, no taste Or touch See? Okay, I get it